El Señor Moneda Por aquí y lamentando por allá su realidad Es de un alma en pena El Señor dinero para de sufrir un segundo Ve como en su nombre se sacrifica la paz del mundo Y aunque lo sabe y no lo quiere Al pueblo tiene desorientado Al fin y al cabo Todos lo buscan y lo quieren Y nadie sabe que tiene un disparate Que don dinero Nadita tiene Que el solo anda Que le conviene Por ahí anda divagando Distraído Sin encontrar el sentido Todos lo quieren Todos lo buscan Pero casi nadie sabe que Estás buscando ser feliz Pero no te das cuenta El Señor Moneda es mucho menos de lo que aparenta Ni un centavo te lleva Ni cuenta de ese detalle Ni un centavo de la cosa Ni un centavo de la cosa Ni un centavo de la cosa Nada quiere El Señor Moneda Oye El Señor Moneda Oye 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 Tiene oro en su garganta, hay todo en su cantar Es la tierra que adoramos, nuestro oro es material Que nos están robando por papeles que nos dan Y no sabemos dónde vienen y pa' dónde van Con panela, con panela Que nada tiene y nada vale Y que la gente va por la calle Buscando, buscando y no encontrando Tiene su vida y pagando Pagando deudas con sufrimiento Gastando vida, perdiendo tiempo Y después viene el arrepentimiento La vida es buena si mueres contento El camino no te dejas engañar Nada vale, nada vale, nada tiene Nada vale, nada vale, nada tiene Dale, 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 dale